Bueno, no se opina, hay un escrito procesal que está a vuestra disposición y que se pone en comunicación y nada más que decir. Es el proceso, el lugar donde hay que discutir, hablar o proponer cualquier acción procesal y la de la Fiscalía, la de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha ido en ese sentido, así que poco más que el contenido del escrito tengo que contarle a la prensa y contarles a todos ustedes. ¿Ustedes conocen el contenido de ese escrito? Claro, siempre, la Fiscalía General conoce todo lo que se va a proponer ante los tribunales. Perdón, señor fiscal, con respecto al contenido del escrito, dice la Fiscal Lastra que en el caso de demostrarse esto dañaría gravemente a la institución que representa peinado. ¿Qué opina usted sobre esa frase? Pues no opino, realmente hay que remitirse a los escritos que ellos mismos se explican y se presentan ante los tribunales con el efecto que pretenden, nada más. Yo creo que dar opiniones o calificar escritos procesales, bueno, pues no tiene mayor sentido. Se presentan y quien debe tomar la decisión es quien debe calificarlos, nada más.